Solo sin Cristo no se puede vivir Sin fuerzas me siento sin ganas de seguir Dame fuerzas oh Señor Jesús Para poder continuar mi Dios Junto a ti yo quiero caminar Cuando estoy sin ti las fuerzas se me van No puedo seguir si tú no estás en mí Oh mi Señor Jesús Ven ayúdame, levántame Señor Y firme en ti estaré Sin ti yo no, no quiero vivir Sin ti yo no, no puedo seguir Sin ti yo no, no quiero vivir Sin ti yo no, no puedo seguir Ay no Señor, no me dejes solo por favor No, 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 no me dejes nunca oh Señor Señor Jesús No me dejes nunca por favor No me dejes solo Ahora sé que tú siempre estarás ahí Hoy puedo sentir tu espíritu en mí Sin ti yo no, no quiero vivir Sin ti yo no, no puedo seguir Sin ti yo no, no quiero vivir Sin ti yo no, no puedo seguir Sin ti yo no, no quiero vivir Sin ti yo no, no puedo seguir Sin ti yo no, no quiero vivir Sin ti yo no, no puedo seguir Sin ti yo no, no puedo vivir Sin ti Señor, no puedo seguir No me dejes No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes No me dejes Gracias por ver el video.